Queremos dar a conocer a la opinión pública que hemos firmado dos contratos de maquila muy importantes para la industria licorera de Caldas. El primer contrato lo firmamos con el departamento de Boyacá para producir el aguardiente Líder, que es el aguardiente que toman en Boyacá. Es muy importante para nosotros, vamos a producirles 300.000 unidades. El segundo ejercicio comercial es la renovación de un contrato de maquila con Diallo S.A. Con dicha multinacional se firmó por tres años para seguir produciendo el Smirnoff de Lulo. Hasta el momento la licorera de Caldas ha elaborado 250.000 unidades de este tipo de vodka.